Arranca Lucas Lobos, se acompaña en dos por derecha, varón para Mancilla, entra por el centro Dani Niño, Mancilla que hace, le pega de zurda, golazo! Gool! Goloso de Mancilla! De vértigo el desdoble! Recibe de Lucas Lobos, hace la diagonal hacia el centro y de zurda saca un bombazo, la pone en el ángulo, un golazo, un golazo, un señor gol de Héctor Mancilla, uno por cero, gana Tigres Roberto Gómez Junco. Hablábamos de cómo modificar las cosas, de intentar algo distinto, esto es intentar algo diferente, imaginar una jugada que se salga del esquema establecido y después ejecutarla a la perfección contra esto. No hay defensa posible, hay cuatro torruqueños, uno de ellos va a cometer a Mancilla, pero él simplemente se abre el esquema.